¡Oh! 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 ¡Me has comido la boca! No. ¡Ha sido más que un beso! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Oh! 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 Tenemos vergüenza de todo. De todo. Nos hemos vuelto mojigatos. Mojigato tú. Hemos venido aquí para... ¿Quieres decirla tú? Vamos a hacerse eso. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Esta noche? ¿Aquí? ¿Esta noche? ¿Aquí? ¡Sexo! Yo no quiero una vida sin sexo. ¿Tú quieres una vida sin sexo? Vale, me tomo una viagra. Consigo una erección y luego ¿qué? Te colocas encima de mí y piensas en la patria. ¿Tú no quieres sentirte viejo? ¿No quieres que las chicas de la farmacia piensen que eres impotente? ¡No soy impotente! ¡Claro que no solo conmigo! ¿Cuánto porno has visto? No importa el cuánto, sino el qué. ¿Te has estado viendo? Nada ilegal, pero cosas. Cosas que nunca pensé que vería. ¡Dame lo que necesito! Mira, 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 mira. Si no somos capaces de hacerlo esta noche aquí, esto va a ser el final, echamos el telón y finita la noche. No digas eso. Es la verdad y tú lo sabes. Bueno, bien para calentar, ¿no? Bueno. ¡Uf! 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 ¡Uf!